Se adelantó el primer Consejo de Seguridad de Mujeres en el que se reunieron todas las organizaciones que durante años han luchado por sus derechos, por su vida y bienestar. El mandatario hizo parte de este encuentro y esto fue lo dicho. He podido resumir varios puntos. Un primer gran punto es que estas acciones colectivas sean constantes, que cada tres meses tengamos este Consejo de Seguridad. En segundo lugar, la articulación institucional, especialmente en la parte de la recepción de la denuncia, que sea ágil, inmediata, que te despliegue acciones que conlleven a la protección. En tercer lugar, el fortalecimiento de las comisarías de familia. Y en último lugar, todos los procesos de sensibilización alrededor de la ciudad. Este Consejo de Seguridad continúa trabajando para las mujeres y seremos los primeros garantes de sus derechos. Mujeres que hicieron parte de este encuentro expresaron la importancia de cada una de las estrategias implementadas, donde se crearon compromisos para frenar la violencia contra las mujeres. Sirve el Consejo de Seguridad de Mujeres porque es evaluar lo que está pasando, es mirar el sistema, es revisar, que se haga ese seguimiento, se haga ese acompañamiento, pues es muy positivo para Barranca, es muy positivo para las mujeres y realmente nos va a permitir articular. Sirven porque permiten que mostremos una realidad que estamos viviendo, trabajar en equipo es lo único que puede hacer que logremos un resultado efectivo. Se ha definido un plan para garantizar los derechos con acciones concretas para fortalecer el trabajo en equipo de las instituciones.